Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Muy buenas tardes, damos comienzo a una nueva edición de Modo Córdoba. Hoy con una nota de sillón muy bailable, porque estuvimos con Magui Olave antes de su show en Love. Vamos a la nota. Seguimos acá en Modo Córdoba y en esta ocasión con una grande de la música de cuarteto como Magui, ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad que súper contenta, gracias por la visita. Hacía mucho que no nos veíamos, así que bueno, nada, siempre van a ser bien recibidos. Es un placer tenerte en Modo Córdoba y en esta ocasión en la nota de sillón. Que es muy especial, porque siempre charlamos con los artistas y descubrimos cada cosa, una más bonita que otra. Y en esta ocasión con vos, que venís con una vida muy a full, porque es Buenos Aires y Córdoba. Sí, la verdad que vivo en Buenos Aires, trabajo en Córdoba. Mis hijos van a la escuela en Buenos Aires. Así que siempre trato de dividirme y con gente, obviamente, detrás que me ayuda mucho para poder cumplir con todo. Y la verdad es que nada, siempre soy un agradecido de tener trabajo. Hoy me cuesta un poco porque es a la distancia, pero siempre tratando de cumplir con todos los compromisos y tratando de hacer lo que más se pueda, porque es lo que amo, lo que me gusta. Y porque tengo un gran equipo que también me ve de esto. Así que la verdad que lo disfrutamos muchísimo. ¿Y cómo vive Magui? Porque viaja por todo el país ya directamente. No es solamente Córdoba y Buenos Aires, sino es todo el país y con mucho público. Con un crayón en la mano, por la duda, ¿viste? La verdad es que disfrutamos mucho. Siempre fue mi sueño llevar nuestra música, nuestro estilo a diferentes partes del país. En el regreso, después de las vacaciones, tenemos gira por el sur. Vamos a estar tocando en Tres Lagos. La verdad que después tenemos el norte. Vamos a estar en San Luis, en Mendoza. En un montón de provincias que uno siempre desea estar. Hay lugares donde siempre nos reciben con mucho cariño, que ya hemos estado otras veces. Y hay otras que vamos a ir por primera vez, sobre todo las del norte. Así que muy contentos porque realmente uno trabaja para eso, ¿no? Para que su música cada vez se expanda más. Y bueno, gracias a Dios de a poquito uno lo va logrando con esfuerzo y sacrificio. Así que eso es lo más lindo. Qué bueno. Vos sabés que el otro día estuvimos hablando con Claribel Medina, actriz. Sí. Y estaba de gira con Feria Americana que fue a cada uno de los pueblos de Córdoba y de distintas partes de Argentina. Y se llevan distintas cosas de cada pueblo, ¿no? ¿Por qué te llevas de cada uno? Mirá, yo tengo una teoría. Porque trabaja mucho también. Sí, sí. Nosotros trabajamos mucho en el interior y yo tengo una teoría de que en mi otra vida nací en un pueblo. Porque desde el momento en que llego disfruto tanto de la paz que hay, de la manera de vivir que tienen, de relacionarse. Todo el mundo como que son una gran familia. La verdad que yo amo mucho y siempre me llevo ese cariño y ese valor que te dan porque realmente no te tienen todos los fines de semana como en Córdoba. Entonces te valoran desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar que... Y te disfrutan. Exactamente. Que te disfrutan desde el principio hasta el final. Así que nada son lugares que yo disfruto y amo ir porque también hay un contacto más directo con el público, ¿no? Y a mí me encanta. Yo lo disfruto mucho. Si bien cada localidad tiene su público especial. Sí. Ninguno es igual, obviamente. Pero eso es lo lindo, ¿no? De ir a cada localidad. Sí, tal cual. Yo creo que es muy cercano el afecto que uno tiene con la gente del interior. Pero también hay lugares donde te disfrutan el show y te miran. Y hay otros lugares donde bailan y te miran el show. Hay otro lugar que bailan directamente desde el comienzo hasta el final. Está bueno también porque es muy relativo eso según el lugar y la zona. Así que nada, siempre tratamos de armar un repertorio para cada lugar diferente. Por si vamos por primera vez, si vamos por segunda vez. Siempre estamos muy atentos a eso también. Ahora la pregunta del millón, acá me va a matar Maggie, porque le voy a decir, si no fueras cantante, ¿qué serías? ¿Qué te gustaría ser? Mirá, yo antes era deportista, pero me gustó mucho la psicología. Mucho. ¿Mira? Sí, mucho, mucho. Seguramente hubiese sido psicólogo. Me encanta saber la palabra de la gente. Por eso lo que asistí en la música, en parte. Sí, sí. Pero bueno. Sí, me hubiese encantado. La verdad que sí. Bien. ¿Y puede disfrutar de su familia Maggie o no? Sí, sí. Yo creo que es cuestión de organizarse, de apoyarse y de encontrarle la vuelta. Porque obviamente, nada, los fines de semana, en donde todas las familias disfrutan, nosotros nos separamos, los nenes van todos los días al cole. Y tratamos de buscar siempre el momento justo para poder disfrutar. Creo que priorizamos esos momentos libres para estar juntos. Y tratamos de buscarle siempre la vuelta y el momento para poder compartir. Así que creo que cuando hay voluntad, uno siempre trata de disfrutar los pequeños momentos que haya. Bien. Hermosa charla con Maggie Olave. Hermosa persona directamente. Me encanta charlar con ella porque tiene una onda impresionante. Vamos a seguir de fiesta porque estuvimos en el Festival del Poncho 2023. El sábado pasado estuvimos con un anticipo con Diego Torrey y Destino San Javier. Hoy vamos a seguir con todo lo que fue la última noche del festival. Hoy vamos a seguir con nosotros. No, 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 no la boda, los labios no querían soltarse y ahora que en el mismo cuarto no podemos desviar el mismo Buenas noches, Chico acá en Guatemala para París City Bueno, no es la primera vez que nos hicieron dirigir Catamarca para venir La gente lo sigue eligiendo por los dos Quería saber qué harían ustedes para venir acá ¿Por qué nos dirigen? ¿Por qué están acá? Bueno, siempre agradecer a todos los catalanianos de Suárez Una diversión de la provincia que en estos 20 años, yo creo que es una de las provincias que hemos visitado Tenemos un recorrido acá, o sea, 20 años muy poco Ya venía cuando era un poco más grande Bueno, no sabemos qué va a ser más gente en el Virgito Nosotros estamos chocando el Virgito El Virgito nos quedaron y seguro que de ahí me ha sido mucho espacio, ¿no? Así que, nada, me parece que hay muchos amigos también En los de las provincias, en los de los músicos y en los paisajes Así que hay un poder para que se lo siga Buenísimos estos artistas que estuvieron en el festival Luego se viene otro pedacito más con la última noche en la cual estuvo Mía y otros artistas más Vamos a la pausa Antes te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal de YouTube que es Modo Córdoba Y también que nos sigas en Instagram como arroba modo-córdoba ¡Gracias! ¡Gracias! En Orquídeas Salón de Belleza vas a encontrar maquillaje social, profesional y artístico Manicuría y pedicuría, unas esculpidas, colocación de pestañas, pelo por pelo, permanente y tinte de pestañas, depilación, limpieza de cutis, body painting, Jacinto Ríos, 508 Estamos de regreso en la segunda parte de Modo Córdoba Ahora nos vamos a ir a lo que fue la segunda parte de la nota con Maggie Olave Esta vez es un poquito más corto, pero muy jugoso ¡Vamos a ella! Si no vivieras en Argentina, ¿qué país del mundo vivirías? Me gusta mucho Bélgica Porque ya vivía ahí, porque tengo mucha gente que conozco Me quedaron muchos afectos, así que me gustaría vivir en Bélgica ¿Maggie se va al exterior con su música o...? La verdad es que uno siempre tiene sueños, tiene deseos Y yo creo que si uno trabaja fuerte, lo desea con todo el corazón La música no tiene límites, así que siempre vamos a estar esperando y preparándonos Para que lo que llegue esté a nuestra altura, nosotros a la altura también de eso Y poder hacer lo que queremos, así que ojalá que algún día se nos dé Qué placer tenerte en el programa con esta charla hermosísima de Sillón Pero bueno, siempre en el programa tenemos regalitos para nuestros artistas ¡Ay, qué lindo! ¡Esa es la mejor parte! Vos sabés que sí, hay un dicho que siempre nos dicen los artistas Que la mayoría les llevan los regalitos, les muestran y después se los retiran ¿Qué ha pasado de eso? O por ahí mirá y la bolsa no tiene nada, diga Ah, ¿te la creíste? No, no me ha pasado No te ha pasado Por suerte no me ha pasado, prefiero que no me lo den Porque la verdad que no hay compromiso Si uno da una nota o hace algo siempre de corazón y no está esperando nada a cambio Pero nada, obviamente que sea regalito, bienvenido sea Y si era regalito no pasa nada Obvio Bueno Maggie, te gustan las cremas supongo yo Amo las cremas Bueno, tenemos de Pink Victoria's Secret cremas de mano Qué lindo, amo Varios aromas Las tengo, las tengo Ya están pudidas, así que me vienen al pelo Me encantan, amo Y para hacer asado en tu casa, ¿quién hace asado? Algún amigo que venga Bien Bueno, de carne o verdura con humus cordo para saborizar Ay, qué lindo, muchas gracias Bueno, cuando me ponga crema y cuando haga un asado me acorda de usted Buenísimo Muchísimas gracias Reina Te queremos muchísimo Gracias a ustedes Hermosísima, como ya te había dicho anteriormente Maggie La predisposición para hacer la nota, para charlar con nosotros fue impresionante Por más Maggie Olave aquí en Córdoba y en Modo Córdoba Ahora vamos a ir, como lo prometí anteriormente, a la última parte del show del Festival del Poncho ¡Gracias! 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 Cuando llegamos a la prueba del sonido que entró me dijimos ¡Bah! O sea, nada que impidiane le venía el mar. Vieron que este iba a ser un aconcedor, un escenario y como está armado. Así que estamos con muchas ganas ya de poder sumirnos, de poder conectar con la gente, cantar esa canción y vernos cantando. Chicos, muy buenas noches. Estamos en vivo para el Qplay. Dijeron que iba a haber sorpresas. Queríamos saber si una de esas sorpresas podría hacer despedirse de esta conferencia de prensa con una capela entre los dos puntos. Podemos hacer, sí. Parece que es de dos cincuenta, parece. Que suene una canción más lenta, que dure un poco más de la cuenta. Quiero disimular que no me sé tu nombre, yo quiero conocerte como corresponde. Que suene una canción más lenta, que dure más de dos con cincuenta. Con un poco de tiempo haré que todo encaje. Que suene una canción más lenta, que dure más de dos con cincuenta. Que suene una canción más lenta, que dure más de dos con cincuenta. Que suene una canción más lenta, que dure más de dos con cincuenta. Y hace poco tiempo, hace un par de semanas, fue la reapertura del Teatro Alvear, que es un teatro municipal que pertenece al gobierno de la ciudad. Y estuvo cerrado por casi diez años en refacciones. Y se abrió precisamente hace un par de semanas con una obra que se llama Edmond, que es de un autor francés. Que lo que muestra es todo el backstage de una obra de teatro. Me encanta. Es muy divertida. Los mismos actores van moviendo la escenografía, la utilería y demás. Es larga, pero es muy, muy entretenida. Muy jugosa. Sí, sí. Y lo bueno fue esto, de que se reabra esta sala emblemática de Buenos Aires. Y que muchos actores tengan la posibilidad de trabajar ahí. También va a haber recitales, conciertos de música, de danza. Y bueno, esta obra de teatro que está de miércoles a domingo, ahí en el Teatro Alvear, en la Avenida Corrientes. Buenísimo. Vamos a la nota. Buenísimo. 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 Hola ¡Bienvenida, Mirta! Una gran alegría Es todo lugar que se reabre Y el patrimonio cultural es una inmensa alegría Muchas gracias por venir Muchas gracias por invitarme Por estar acá A entrar a la fotograva Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Tremendo, Sergio, me encanta Bueno, y viste que estuvieron un montón de famosos Que pudimos filmar ahí en la nota Me encantó Y además, así que algunos saludos Así que estuvo muy bueno Bueno, a partir del otro fin de semana Ya va a estar en Buenos Aires nuevamente Nuevamente, pero ya al menos me conoce la cara Ahora ya lo que dulce la cara Qué lindo, un placer tenerte acá, Sergio Y gracias por todo el material y la recorrida nocturna de Buenos Aires Bien, bien, y ahí seguiremos ¿Tu página? Arroba la mirada O en Instagram, en Twitter, en Facebook Para que tengan todas las novedades del espectáculo No solo de Buenos Aires, porque también ponemos cosas de todo el país Buenísimo, me encantó, me encantó Bueno, así como los estoy despidiendo a Sergio, los despido a ustedes Pero antes quiero agradecer a Fitness Group La cadena de gimnasio más importante de la provincia de Córdoba También a Phonobus, que nos lleva a todo el país Para disfrutar de cada viaje También quiero agradecer a lo que es Tienda Coco Formen Que está en Avenida General Paz Seguilo en Instagram También a NBL APU Que nos va modelando el cuerpo para llegar al verano Impresionante Exactamente A Canal C Que nos lleva hasta tu hogar A todo el país Por Flow 539 Inclusive Uruguay Y a la más importante Que es Emilce Fernández Que está en las uñas Las pestañas El make-up De extra de escena Todo Un beso grande a todos Hasta el próximo sábado Que nos va en fuerza Van a ir al boca Que teВ, a ver, un abrazo Un beso grande a todos Los italianos Gracias.